¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, 15 curiosidades de Mortal Kombat Special Forces. Al final de los 90s, la gente de Midway estaba comprometida en el extender las fronteras de la franquicia y que ésta dejara de ser simplemente un juego de peleas. En 1997, estrenaron el juego de aventuras Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que contaba la historia de Bi-Han y una misión previa al primer torneo. El juego no tuvo el mejor de los recibimientos, especialmente por su gameplay, así que para 1999 se pensó en estrenar un segundo spin-off centrado en la historia de Jax Briggs y Sonya Blade. Lamentablemente, una seguidilla de malas noticias e inestabilidad en la compañía llevó a que éste fuera pospuesto un año y que sufriera una gran cantidad de cambios con respecto a su historia. En este video nos adentraremos en lo que significó para la franquicia el estreno de este juego. Sin nada más que decir, ¡empecemos! El recibimiento de este juego fue tormentoso. Se le considera uno de los peores juegos de toda la saga. Esto tiene mucho que ver con que la mitad del personal de Midway abandonó la compañía a la mitad del desarrollo. Esta estampida de trabajadores incluyó a nada más y nada menos que al co-creador de la saga, John Tobias. Esta huida de cerebros fue crítica para la fase de desarrollo, porque este juego estaba bajo la responsabilidad directa de Tobias al igual que lo había sido el primer spin-off. A pesar de la salida de estos influyentes miembros, el juego no fue cancelado. El título solo se retrasó y más miembros fueron contratados para completarlo y estrenarlo un año más tarde. El concepto original del juego es que éste tuviera un modo cooperativo, y la intención era que se tuviera la oportunidad de jugar con Sonya y Jax simultáneamente en pantalla dividida. Debido a las limitaciones técnicas, esto fue rápidamente descartado y se fueron con que el jugador tuviera la opción de elegir. Además de esto, también se quería que el juego no tuviera una historia lineal, sino que más bien las decisiones de los jugadores tuvieran peso, y que la gente se tuviera que pasar el juego varias veces para ver todo lo que tenía que ofrecer. Todas estas mecánicas fueron descartadas en la versión final. Este juego era la continuación de una idea que tenía John Tobias de hacer más juegos de aventuras que de peleas. El primer intento había sido Mythologies 0, y ahora en este título se contaría la historia de las fuerzas especiales de la Tierra y su rivalidad con el dragón negro. Se tenían pensado hacer juegos centrados en el Tarkatan Baraka y en los Shaolin, Liu Kang y Kung Lao. Esta última idea terminó siendo rescatada años después en lo que sería el juego de Mortal Kombat Shaolin Monks. Se podría decir que Midway quería que los juegos se parecieran un poco más a la serie de cómics de Malibu, en la que muchos personajes tuvieron su momento de protagonismo con series particulares. El juego se vendió tan mal que la franquicia Mortal Kombat tuvo que ser pausada por un momento. Midway había entrado en crisis, muchos de su personal con experiencia había dejado el equipo, y el último juego había sido un fracaso en ventas. Por un minuto se pensó que esto ya era el fin. Como un último intento de sacar a flote a la saga, se dispusieron a hacer nuevamente un juego principal, y cinco años después de Mortal Kombat 4, fue estrenado el Mortal Kombat Deadly Alliance, el juego que revivió la franquicia en su estreno por allá por el 2002. Según John Tobias, la historia original del juego iba a girar en torno a un científico y líder de culto que había encontrado la tumba de un antiguo brujo mongol llamado Yagatai, quien adoraba a Shao Kahn como una deidad. Yagatai intentó por años el borrar las barreras entre el mundo exterior y la tierra usando la magia, así que el científico de la actualidad usaría la ciencia, pero este necesitaba de muchísima energía para hacer funcionar la máquina que había creado, para esto necesitaba un arma nuclear y que el dragón negro lo ayudara a robarla. El contratar a miembros del dragón negro como sus ladrones fue lo que hizo que llamara la atención de las fuerzas especiales, dirigida por el comandante Jax Briggs y la teniente Blade. Al final de todo, la máquina del científico iba a ser confiscada por la agencia de investigación del Outworld. De hecho, esta es la misma máquina que usan para viajar al mundo exterior en el cómic oficial de Mortal Kombat 4. En la vida real, Yagatai fue un descendiente de Genji Kang, quien estuvo a cargo de un kanato en la zona noroccidental de Asia por un tiempo. En el juego, Yagatai adora a Shao Kahn como una deidad. John Tobias lo que quería establecer es que la influencia del mundo exterior y sus kan fueran los que dieron pie a que en nuestro mundo se adoptaran costumbres similares de reinado y la palabra kan como líder, algo similar a lo que los cómics de Mortal Kombat X establecieron con la ida de Kotal a la Tierra, básicamente siendo él el precursor de muchas de las costumbres mayas, como los sacrificios, el comer corazones, pintarse la piel de azul, etc. La versión final del juego tuvo una historia totalmente distinta. Este ahora trataba de que varios miembros del Black Dragon estaban en una prisión de máxima seguridad y fueron liberados por Kano. Todos estos se ocultaron en una bodega abandonada al sur de la ciudad. Durante el escape, estos criminales habrían matado a miembros de las fuerzas especiales y Yagatai ahora iba por venganza. En el juego, el dragón negro tenía en su posesión el Ojo de Chitai, que era un artefacto que permitía el viaje entre reinos. Si vieron mi video de objetos de Mortal Kombat, seguro recuerdan al Chitai. Esa es una extraña reliquia que tiene el poder de crear portales a otras dimensiones. En la serie de cómics de Mortal Kombat US Special Forces de Malibu, el dragón negro liderado por Royac querían hacerse de esta reliquia para ir al mundo exterior. Si lo notan, existe mucha similitud entre Chitai y Chitai. Probablemente el del juego fue inspirado en los objetos de los cómics. El juego fue la primera aparición de muchos personajes totalmente originales, como lo son No-Face, Tassia y Tremor. De estos tres, solo el último ha sido jugable, y tuvieron que pasar unos largos años para la salida de Mortal Kombat X. En el caso de Tassia, ella ha aparecido en los cómics de Mortal Kombat X junto con Yarek y Tremor, y No-Face tuvo una reciente aparición en el trailer de Mortal Kombat Legends Snow Blind. Existe una versión beta del juego en la que podemos ver a Cabal previo a sus terribles quemaduras. La escena que podemos ver es la de él increpando las decisiones y motivaciones del dragón negro frente al mismísimo Kano. Para este tiempo, Cabal ya estaba trabajando como un informante para las fuerzas especiales, y tenía ganas de dejar su vida como un criminal. Uno de los cuestionamientos que el equipo de desarrollo debía superar eran los brazos biónicos de Jax, que para aquel entonces era la marca de identidad del personaje. En teoría, Jax no los debería usar en el juego, dado que estos deberían aparecer hasta los eventos ocurridos en Mortal Kombat 3, dado que eso contradeciría por qué Jax no los tenía para Mortal Kombat 2. John Tobias se limitó a sugerir que era una versión prototipo de los que él usaría más adelante. Tengo todo un video dedicado a los brazos de Jax y su historia, te recomiendo que le eches un ojo. El juego iba a servir como un medio para por fin explicar cómo Kano perdió su ojo. Lamentablemente no fue el caso, desde el minuto 1 el personaje tenía instalado su prótesis biónica. Se suponía que Kano iba a aparecer sin él y en algún punto se nos iba a contar por fin qué fue lo que le pasó, pero como muchas otras cosas, todo esto fue descartado. En Mortal Kombat Special Forces, Jax tenía su propia Cortana. Esta se llamaba Gemini y era la gente que acompañaba a Jax por radio y le proveía de información invaluable durante sus misiones de campo. Durante el juego, se podía notar cómo esta se preocupaba terriblemente del bienestar de Jax, incluso dando a entender que esta tiene un interés romántico de su parte. En Mortal Kombat Soundly Monks, esta puede volver a ser escuchada manteniéndose en contacto con Jax, y en la más reciente, Mortal Kombat 11, está presente en la intro de Cassie Cage de los mensajes. En el juego, los ítems de Medipack tienen el logo de la Cruz Roja, logo el cual no está permitido que sea incluido en videojuegos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Los invito a pasar este video a ese amigo que dice saber mucho de Mortal Kombat, pero te apuesto que no sabía ni la mitad de estas curiosidades. Nos vemos en un próximo video, chao chao.